¿Por qué se produce un poco más de estimulación? Es un poco más incómodo, pero estimula el mecanismo que les expliqué, que es el mecanismo de estimulación. ¿Lo sienten más duro ellos? Ellos lo sienten, esa corriente es un poco más incómoda, produce ligera contracción muscular, pero eso hace que el alivio del dolor sea más duradero. El músculo no vibra, salta. ¿Cómo que se contrae? Sí tiene contracción muscular. Y a veces yo, bueno, ya cuando busco el punto motor, ¿qué pasa? Cuando tú tratas el contents, un área dolorosa como es el hombro, tú lo pones en una posición donde casi no contrae los músculos. Pero si tú esa misma frecuencia y esa misma forma la pones buscando el punto motor, sí, y se lo voy a demostrar ahora. Es un tense, pero tú logras producir contracción muscular fuerte si lo pones en el punto motor. Si lo pones como tratamiento de alivio del dolor, lo que vas a sentir el paciente es como que el músculo, como que se contrae ligeramente. O sea, no es mucho. Entonces, quedamos. Proceso de más larga duración, usamos frecuencias más bajas y el tiempo de duración del impulso más alto. O sea, no es mucha la diferencia, pero más alto. ¿Ok? Estamos hablando de 10, 20 hertz, vamos a decir. En el PowerPoint decía 10 o menos, está bien por ahí, por esa zona. Y el tiempo de duración del impulso no más de 200 microsegundos. Podemos usar 150, más o menos aproximadamente. Entonces, eso es para procesos crónicos. Igual, como regla general, el tense en un proceso que lleva tiempo, se puede usar un día sí, un día no. No, procesos más agudos se pueden usar diario. A veces hay quien dice que se puede usar hasta dos veces al día. Pero bueno, con diario está bien. Con que lo uses diario está bien. Los tense fueron diseñados y los usan, o sea, como hasta 30 minutos. O sea, se puede usar hasta 30 minutos en una sola sesión. Pero eso es para tenerlo tú, no para el trabajo de nosotros. Trabaja a nosotros, si le das 30 minutos a un paciente, se te va el tiempo. Así mismo es. Entonces, vamos, para que vean, no sé, se pasen el tense, lo que está, lo que les queda en el lado izquierdo el botón es el ancho de, el tiempo y duración del impulso. Y lo que queda a la mano derecha, cuando lo ponen de frente, es la frecuencia que va a tener. Encima tiene tres botoncitos, que uno es normal, el normal. Ahí no me gusta usarlo porque cuando tú lo pones normal, inmediatamente se acomoda. Tres minutos ya el paciente te dice que lo suba. Entonces, hay uno que es modulado, que es la M, es modulación. Eso es cuando estás trabajando con el dolor, te ayuda. Porque no se te acomoda el paciente a la corriente y alivia dolor. Hay otra, que es la B, que es como barrido, el Burst. Es barrido y eso se lo recomiendo usar cuando están estimulando el músculo. O sea, cuando quieres que el músculo se contraiga, usa el barrido. Porque son trenes de impulso. Como para el abdomen. Como para eso. O sea, puedes usar el barrido. Porque se contrae por unos segundos y se relaja. Se contrae, o sea, está estimulando y se va. Tiempo off y tiempo on. Eso es lo que dicen los botoncitos que están arriba. Y lo de abajo es el tiempo. Es bien sencillo trabajar con el tiempo. ¿Quiere? El que no lo ha visto, puede mirar. ¿Pasa? El propio tiene aquí el tiempo. Ah, eso es lo que pasa. Exacto. Entonces, ¿qué corriente tú estás dando? La misma para cualquier paciente. Eso es lo que sucede en muchos lugares. En mi trabajo, la gente, igual. No saben que había una tapita de abajo para... Y que habían unos parámetros ahí. Eso nunca... No lo saben. Son los mismos para crónicos que para abuso. Exacto. Eso es lo mismo para todo el mundo. Le toca para los miembros. Exacto. Ahí se ajustan los parámetros que tú quieres. Ya pones el área de tratamiento y entonces, arriba, en los botoncitos que están arriba, son los que dan la intensidad. Los que están arriba son los que dan la intensidad. Y es que se trabaja bien, ¿no? ¿Eh? Pues, ese se trabaja bien. A mí me gusta. Yo tengo como cuatro o cinco. Y tengo de estos, como tres. Y tengo uno que son solo para estimular. Que traen como ocho programas para estimulación. Y es un test. Es así, chiquitín. Y es para estimular. ¿Se puede usar en un paciente que está tomando blood thinners? Anticuabolante. Sí, anticuabolante. Sí, a la... Gracias. 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 Gracias.